estamos un día más en shaolin versus juntao bueno gente vamos a jugar con bruce lee en el torneo de 8 y bueno vais a ver voy a coger también la de aprido y vais a flipar gente mientras yo me cargo una por el lado por un lado ella se va a cargar otras por otro estoy seguro de que ella va a llegar a la final porque la puse a luchar con todos los personajes y es que no le gana a nadie vale vamos a coger al ninja, jimball, vamos a coger al aprido, okinawan karate y ya los maestros y el monje soli vais a ver bueno menos mal que no me ha tocado en el mismo grupo que el mío primer combate jimball contra un gran maestro de artes marciales he puesto los más poderosos los que quitan más vida son los que he puesto para que veáis gente como la de aprido es la más peligrosa del juego yo creo que va a ganar jimball porque fijaos la vida que quita solo con el agarre y el mazo que tiene mira la de aprido lo estáis viendo ¿no? osea es que ha ganado rápido de tanta vida que quita este hombre un agarre y fijaos, fijaos la vida que le ha quitado no, si el otro también, lo pasa que el otro no pega, no está pegando a ver si le ha dado una patada buena otra vez que lo agarra, lo tira rollo jimball tiene tres agarres ya está, jimball pasa, es finalista y ahora le toca a la de aprido, vais a flipar ¿eh? veréis como se carga o quiere aguancarte, vamos es que estoy segurísimo es una coreana contra un japonés vais a flipar lo que hace la coreana con él no lo estáis viendo ¿no? como se cubre, como pega, es increíble osea como me toque, si es que le va a tocar a mi en la final, míralo impresionante ¿no? osea y no le ha quitado nada de vida el otro, es increíble no es que está claro, es que cuando pega, es que quita mucha vida, es tremendo bueno, parece que se está espabinando en el Okinawa en Karate yo digo yo que aquí pasan los mejores ¿eh? a la final, los más expertos de artes marciales pasan siempre por el momento va perdiendo ella ¿eh? ha habéis visto lo que ha hecho con él ¿no? la poca vida que tenía ella y fijaos lo que ha hecho impresionante bueno, monje Shaolin contra mí, contra Bruce Lee me voy a pagar three sonista primero a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Qué súper cómodo ha salido ahí! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡El primer asalto para mí! ¡Ah, me saca la nuchaco! ¡Venga, yo también lo saqué! ¡Gracias! ¡Para, para ya! ¡Para ya! ¡Si ya ha ganado! ¿Ya ha ganado? ¡Para ya! ¡Sigue golpeando! ¡Qué guapo, tío! Bueno, ahora le toca al maestro contra el ninja Dudo mucho que gane el ninja porque vamos Widen Brawl es más peligroso que el Nyojitsu ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! Esto es que ya se lo ha cargado o sea me queda muy poca vida vaya rajada la ha pegado me queda muy poca vida ya se acabó como se toca la barba este hombre ok bueno por el momento va ganando el ninja ahora no para de tirar las estrellas tío no 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 al final le gana si no 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 pero queda otro asalto así que no se sabe todavía vaya rajada es que pega tú madre mía tú es que no se sabe quién va a ganar aquí ahora no 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 la ha gastado la ha gastado sí mira al final ha ganado no me equivocaba no 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 ni una sola vez es increíble tío impresionante se va a hacer perfecto no 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 Se lo pida todo, se lo para todo, cuando le da con el mazo se lo para. No pasa la final, ahí está, una grandísima luchadora. Y ahora me toca a mí contra este maestro. Si le gano, paso yo también a la final. Estoy deseando luchar contra ella. ¿Qué pasa, se ataca? Cojones, este tío es peligroso cuando me agarra. Me lo para todo. Ya os digo que esto ya se pone jodido. Vale, ya está. Es que he puesto lo más peligroso del juego, para que tenga más gracia todavía. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, ya le queda poco. Y pensaba que con un puñetazo ya me lo cargaba. Bruce Lee y la de Prido a la final, madre mía. Ya os he dicho que nosotros íbamos a pasar a la final, ¿no? Los más expertos de artes marciales en la final. Ahí está. Como tiene que ser. Tengo que esquívala bien, ¿eh? Venga, ataca. ¿Ataco yo? Que no quiero que me enganche, porque como me enganche una sola vez. Uy, 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 uy. Vale, 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 venga, venga. No es mal que se parale los golpes, porque es que si no supiera cubrir, estaría en peligro. Un puñetazo en el estómago y fuera. Bueno, segundo asalto. Vamos a ver. Aquí me la voy a jugar un poco más. Si estáis viendo por jugármela, todo lo que me ha quitado. Increíble. ¿Qué es lo que tiene? Cuando yo ataco, me ataca a ella. Y es lo que me gusta. El paso es que es como si estuviera jugando con alguien. Con un humano, ¿no? Porque es que, fijaos como se cubre, como pega. Y me gana. Lo estáis viendo, no? Es impresionante, tío. Me tengo que concentrar ahora. Es el último asalto, ¿eh? Si quisiera, me podría tirar el ataque definitivo, porque ella lo tiene. Madre mía, la vida que me ha quitado. Joder, no me deja levantarme. No puede ser, voy a perder, tío. ¿Me estáis viendo? Vamos. No, tío. Madre mía, quería cogerla y no podía. Vale. Digo, esta me gana. Vamos, estaba clarísimo que pensaba que me iba a ganar, pero no me ha ganado. Bueno, gente, pues nada. Ya haré un combate con ella, ya haré otro, pero es flipante, ¿eh? Parece que es como si estuviera jugando con un humano. Bueno, pues nada, gente, hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente vídeo.